... Otro de los temas sin duda que concita el interés, les contamos que nuevos incendios forestales se registraron el fin de semana en Quito, Fernando. Cuatro nuevos incendios forestales se dieron durante el fin de semana y los más fuertes estuvieron en el Cerro del Hílaló y en la vía a Nono. El cuerpo de bomberos y el personal de emergencias trabajaron para controlar estas llamas. Las laderas y montañas aledañas a nuestra capital ya no dan más. El fuego no cesa y es que este fin de semana se registraron varios incendios a lo largo y ancho de Quito. Los más grandes fueron en Nono, al occidente de la ciudad, y en el Hílaló, al suroriente. Autoridades siguen luchando con las llamas. Tenemos el 10-4 que se ha propagado esta montaña, la montaña de al lado, y estamos trabajando en estos tres vehículos con hídrico, dos de abastecimiento y personal aproximadamente unas 60 personas. Moradores del sector de Nono ven afectadas sus tierras. La propiedad de consta total de tres hectáreas, pero lo que estamos ahorita afectados son alrededor de cinco hectáreas en la que ha consumido totalmente. También dicen que estos incendios son provocados, ya que el clima cambió completamente y no es por el intenso sol. Pero este es provocado. En el incendio de Lílaló colaboraron 40 efectivos, seis camionetas y dos tanqueros. Un total de cuatro incendios se registraron este domingo. La mayoría de incidentes fueron controlados. El sector de Nono, donde estamos en esta montaña, es el sector del rancho San Jorge. Tenemos un 70% controlado, tenemos que realizar tareas de liquidación y otras de enfriamiento. Estefanía Montes de Oca, Gama Noticias.